¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi madre! ¡Qué raro! Always watches... ¿Eso qué quiere decir? Siempre controla... ¿Pero por qué no puedo subir? No puedo... No puedo... ¿Con la F? ¡Uy! ¡No, no, no! Bueno, pues nada, vine aquí pa' nada Bueno, pa' nada no, pa' ver si cartel tan terrorífico Bueno... Joder, es que me da un mal rollo cuando... Bueno... ¡Ay, su puta madre! ¡Me cagulros! ¡Ay, su puta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!